saludos amigos el día de hoy voy a dar mi opinión personal sobre si existe lo paranormal o no y voy a usar como base una experiencia personal que he tenido para por medio de esto comentar mi opinión sobre si realmente existe la vida después de la muerte o puede existir algo más allá después de la muerte quédate porque esto se va a poner muy interesante bueno lo que les quiero decir antes de comenzar con el vídeo quiero decirles que pues hay muchas opiniones científicamente se dice que nunca se ha comprobado que exista el alma que la conciencia pueda sobrevivir después de la muerte y todo esto queda como una mera especulación y teorías y se etiqueta a esto como una simple fantasía igual a la religión y todas este tipo de creencias pues se les etiqueta como eso no como una simple creencia que no está verificada que no está comprobada y bueno pues hay mucha gente que dice que ha tenido experiencias paranormales hay gente que dice que ha tenido experiencias paranormales por ejemplo tenemos las experiencias cercanas a la muerte cuando una persona pues sufre un accidente y va al hospital o tiene una enfermedad que hace que vaya al hospital y bueno termina teniendo este tipo de experiencias en las cuales dicen que ven una luz que van por una luz y que van al más allá y que hablan con familiares muertos y todo esto pero la ciencia dice que esto pueden ser alucinaciones del cerebro porque bueno el cerebro estaría pasando por un momento bastante difícil y que como para consolar a la mente y para hacer el momento de que bueno como es como un sistema que tu mente crea para que sea no sea tan difícil convencerte de que ya vas a dejar de existir para siempre y bueno en pocas palabras esto es lo que nos intentan decir pero ahora yo les voy a dar mi opinión sobre mi experiencia personal que yo he vivido y que les voy a comentar ahora lo siguiente desde mi punto de vista yo sí creo que exista la vida después de la muerte y esto es porque hace varios años viví una experiencia paranormal en la que yo a través de esta experiencia paranormal pude sacar mis conclusiones mis deducciones de que si se podría vivir de una manera espiritual energética y bueno ahora paso a decirles mi experiencia yo en ese tiempo pues me encontraba muy negativo incluso esto esto lo verifique en carne propia porque yo hice un vídeo muy alterado en el cual pues en el vídeo yo cometí algunos errores porque en ese tiempo estaba muy mal estaba deprimido estaba con una vibración baja y yo antes que nada tengo que decir que en ese tiempo esto pasó ya hace varios años en ese tiempo no creía en lo paranormal no creía en lo paranormal pensaba o sea yo de hecho intentaba creer en las cosas paranormales pero al final de cuentas decía no es que esto no puede esto de los espíritus y todo este tipo de cosas no pueden ser verdad pero es como si esto me hubiera pasado para que yo abriera más mi mente y lo que me sucedió es que ya les digo yo estaba empecé a hacer un vídeo y empecé a insultar y bueno empecé a decir cosas que no tenía que decir pero lo interesante de esto es que empecé a alabar al diablo empecé a decir que el diablo era bueno y bueno empecé a ponerme de una manera bastante negativa y por cierto en esos momentos la luz la luz de mi cuarto estaba apagada y bueno empecé como a alabar al diablo como a hacerle reverencia y yo estaba muy concentrado cuando de pronto veo que en los comentarios dicen ya vieron lo que apareció allí ya vieron y fueron las mismas personas que dijeron ellas pero yo en ese momento yo no tomé en cuenta en eso y seguía hablando y seguía hablando cuando terminó la grabación me puse a ver qué fue lo que sucedió y se veía que yo estaba en el vídeo hablando y atrás en el fondo se veía una especie de calavera de constitución espiritual atravesando la puerta lo cual fue algo que a mí me sorprendió muchísimo y atravesando la puerta y es ahí donde yo saco mi conclusión de que esa fue una vivencia una experiencia paranormal y que si puede haber seres así en el universo en nuestra realidad en el cosmos es decir seres no físicos meramente energéticos esto me quiere decir que entonces si puede existir la vida si es posible que después de la muerte exista el alma sobreviva y que realmente exista el alma y que realmente exista un más allá o tal vez no es como nos lo pintan en las religiones de que hay un cielo con arbolitos y un paisaje y un jardín tal vez no sea tan así tal vez sea de una manera más energética y bastante diferente a lo que nos lo imaginamos pero en conclusión mi conclusión es que realmente si hay algo más allá del después de la muerte y que si se puede existir de una manera energética según lo que yo he visto ah por cierto les quería comentar que yo esto quedó grabado en vídeo esta experiencia que les digo que les cuento el día de hoy quedó grabada en vídeo pero la verdad es que me dio tanto miedo esa entidad que se apareció a mí y que justamente no puede ser esto una casualidad y no puede ser un espejismo porque todo quedó grabado en vídeo y justamente ese día estaba alabando al diablo entonces se dice que el diablo es una entidad espiritual no es un ser maligno y entonces yo digo que mi conclusión es que si es posible que se pueda vivir de una manera espiritual después de dejar un cuerpo físico humano o al menos esas son las conclusiones y el análisis que yo me he hecho ahora ya voy a terminar con el vídeo y me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios que te parece esta experiencia mía esta historia mía que yo he vivido y que no pudo hacer una alucinación un espejismo porque quedó todo grabado en vídeo que después borré el vídeo porque la verdad me dio mucho miedo y no quise que ese ser volviera pero yo tenía la intención de mostrarlo e incluso quise recuperar el vídeo pero lamentablemente ya no pude ya no pude y la verdad es que hubiera sido una gran gran evidencia porque había sido grabado de manera clara para demostrar que realmente existe lo paranormal que realmente existen las energías pero ahora déjame en la caja de comentarios tu opinión si has tenido tus experiencias paranormales y si crees que exista vida después de la muerte o no crees que exista vida y sobre todo tu opinión si crees que es posible vivir después de la vida física de una manera energética o espiritual te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!